La verdad. ¿Acaso uno de los bienes más escasos y más preciados del mundo? Mitos, mentiras, falsas creencias, son los obstáculos que han hecho que la verdad se vuelva oscura y han cegado a la humanidad a través de los siglos. Sin embargo, la falsedad es débil ante la poderosa luz del conocimiento. Uno de esos faros de luz es La Verdad Oculta Radio TV. Programa de investigación y divulgación de información relacionada con las conspiraciones. Tema 1. Vive extraterrestre. Religión. Control mental. Esclavitud moderna, entre otros. Tendremos comentarios y entrevistas con los expertos de los temas a tratar. Pondremos en la mesa teorías probables, análisis, investigaciones, todo en búsqueda de La Verdad Oculta. La Verdad Oculta Radio TV. Producido y conducido por Javier Zampallo. Este es un programa grabado y transmitido desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo. Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Zampallo, director del programa La Verdad Oculta Radio TV y creador de terapias de hipnosis holística reparadora. Bien, antes de presentarles la entrevista que está enumerada aquí abajo, que está estipulada aquí abajo, que es a Josué Velázquez, quería hacerles el comentario de que esta entrevista fue realizada hace dos años. fue realizada el 14 de septiembre del 2014, prácticamente un año después de la primera vez que... un año... ya tenía el programa La Verdad Oculta Radio TV un año, más o menos, un año de vida. y entonces, esta entrevista que ustedes van a ver, es una de las primeras entrevistas que se realizó en el canal. Ustedes van a poder ver que mi forma de hablar, pues es muy verde, es... apenas yo iba comenzando, no tenía mucha confianza y todo eso, y yo también estaba aprendiendo mucho sobre estos temas. En ese entonces yo no saqué la entrevista, porque, vamos a decirlo, que se traspapeló con otra información, por mi trabajo en el que yo estaba, no me daba mucho tiempo para poder hacerla, para poderla trabajar e irlas subiendo, se me pasó. Y ahora que estaba haciendo una limpia del disco duro, encontré algunas entrevistas que yo había realizado, precisamente hace ya varios años. Entre ellas, pues, esta entrevista a Josué Velázquez. Josué Velázquez es una persona, vamos a decirlo, conocida entre el ámbito de la brujería, y más conocido por una video, una charla, una llamada, que se hizo ya hace varios años a una estación de radio, una estación de radio que tenía muchos años, que aparecía en frecuencia de la AM, y era transmitido por un locutor muy conocido, que se llamaba Ramón Sáenz, Juan Ramón Sáenz. Ese señor tenía muchos años con ese programa, y recibió una llamada telefónica, de este cuate, de Josué Velázquez, que fue una llamada, pues, prácticamente que iba con el canal, que se llamaba La Mano Peluda, y narraban historias de miedo, personas que veían aparecidos, y este tipo de cosas. Entonces, cuando Josué Velázquez habló por primera vez, fue una llamada muy impactante, fue una llamada muy increíble, que incluso hubo gente que pensaba que estaba siendo actuado, pero no, no estaba siendo actuado, y se hizo un vínculo entre Josué Velázquez y Ramón Sáenz, y Ramón, de buen corazón quería ayudar a Josué Velázquez, y, pues, todas las personas que siguen, y que conocen de este, conocieron de esta línea de investigación, que este señor Juan Ramón Sáenz estuvo realizando, pues, saben que Juan Ramón Sáenz murió en el año 2011, al parecer, varios años después de la primera llamada, creo que unos tres o cuatro años, no estoy muy seguro, sinceramente no, no tengo el dato aquí, pero falleció el señor, después de tener contacto en diferentes ocasiones, se logró una entrevista, con Josué Velázquez, en la cual Josué Velázquez, puso en dónde se iba a realizar la entrevista, de hecho, ustedes pueden, pueden buscar toda esa información, está en, en YouTube, o sea, si ustedes le ponen Josué Velázquez, les va a aparecer mucha información, yo creo que yo solamente voy a dejar este video, porque mi intención no es darle, aunque va a parecer, que es incongruente, no es que le quiera dar yo, afluencia, o que le quiera dar, que la gente se acuerde de Josué, pero, yo creo que también tiene mucho que ver, que, que han pasado dos años, y estamos precisamente en el mes de octubre, y, mi intención de subir el video, es que, que seamos conscientes, de que, en este caso, por ejemplo, Josué, Josué Velázquez, fue una persona, que, que entró, y entró, en la brujería, duro, como muchas otras personas, y cuando, quieren salir de ahí, es toda una batalla, yo no niego, que se pueda salir, hay personas que han salido, yo he tratado a personas, que han, que han entrado, por medio de la terapia, se han podido, sanar, pero, mi forma de trabajar, es muy, es completamente distinta, es con luz, es con amor, y las personas, que ustedes, que, las personas, ustedes, que han visto, las terapias, pues, saben, cómo se trabaja, entonces, yo les puedo decir, que, brujería, no se combate, con brujería, pero, pues, si, esa es mi perspectiva, si van con un brujo, les va a decir, que sí, entonces, volviendo al tema, Juan Ramón Sáenz, logró una, entrevista, con, Josué, que está muy interesante, que fue en, una especie de lago, donde fue acompañado, por un, por el equipo de extra normal, estando con él, eh, pasaron cosillas raras, pero, luego, después, todo el equipo, que estuvo con ellos, que estuvo en esa entrevista, les pasaron situaciones extrañas, ¿por qué? Porque, si, Josué Velázquez, estaba, muy, muy pesado de energía, estas personas, que fueron a hacerle la entrevista, no estaban preparadas, para recibir, esa cantidad, de energía negativa, que él estaba emanando, y, pues, absorbieron, de cierta manera, le sirvieron como esponja, y absorbieron esa energía, y, o en algunos de los casos, ah, las entidades, que estaban rondando, se les pegaron a estas personas, que ya, lo han visto ustedes, en entrevistas, en terapias, que yo he realizado, eh, estos, esto, es normal, de cierta manera, que se te pegue una entidad, si tú tienes una vibración baja, si estás triste, si estás enojado, si estás melancólico, y pasas, por donde hay una, una energía de esta, es fácil, que se te pueda pegar, y más, si tú estás en contacto, con una persona, que tiene, este tipo de energías, entonces, mmm, esta entrevista, de las pocas, que se le han realizado, a Josué Velásquez, eh, se formó, se realizó, en el 2014, y no la había sacado, prácticamente, la saqué de un, de un, este, de desván, o de un, ropero, y, pues, por fin, va a dar la luz, va a ver la luz, la entrevista, y, hay otras entrevistas, por ejemplo, mi amigo, José Luis Rueda, lo, por primera vez, en una entrevista, que le hicieron, él y César Buenrostro, también mi amigo, por fin, José, este, este, eh, José, dio el rostro, la primera vez, porque la primera, la primera entrevista, que le había realizado, Juan Ramón Sáenz, él no había dado el rostro, no quería, que lo vieran, porque él había, él decía, que él, como había hecho daño, a tantas personas, él no quería, dar el rostro, para que la gente, supieran que era él, entonces, últimamente, ahorita, ya da el rostro, eh, y, él dice, y asegura, que él ya se salió de eso, pues bueno, si él lo dice, yo tengo mis dudas, pero bueno, se respeta, yo, le realicé la entrevista, con, el mejor de los respetos, como siempre lo hago, con todas las personas, y como les digo, no es mi intención, darle difusión, o que la gente, lo busque, pero si que la gente, se entere, de lo que hay, de hecho, yo creo que él, va a formar parte, de, es que siento, y voy a hacer otro video, explicando esto, porque, siento que como comunicador, yo puedo comunicar, yo puedo entrevistar, a ciertas personas, y simplemente paso, el, el video, en el programa, pero, es una responsabilidad, muy grande, que haya personas, que están, compartiendo, una, información, que es negativa, o una información, que no es real, o una información, que viene, por supuesto, seres, que dicen, que son de luz, y no lo son, gracias a Dios, por los años, de, de investigación, y por los años, de trabajo, y ahora, por el contacto, con diferentes personas, y, y sobre todo, por las terapias, porque se sabe, mucha información, hay mucha información, por medio, de las terapias, que se han realizado, por la terapia, de hipnosis holística, reparadora, que hay mucha manipulación, mucha, pero no caigamos, en el error, de pensar, que todos, todas las entidades, que aparecen, o todas las entidades, que dicen, que son de luz, son oscuras, no podemos caer, en ese error, porque, lamentablemente, estamos cayendo, en un error, de pensar, que todas las entidades, que dicen, que soy Jesús, que soy María, que soy la Virgen, que soy Maitreya, que soy, que soy, que soy Ashtar, que soy, no sé, pensar, que siempre, son seres oscuros, y que están, que están mintiendo, si, lamentablemente, estamos cayendo, en una trampa, de pensar, que todos, son oscuros, y no es así, si recibimos ayuda, si nos apoyan, si nos echan la mano, en muchos de los casos, si son oscuros, si son, pero no siempre, no podemos caer, en la trampa, de que siempre son oscuros, pero también, no podemos caer, en la trampa, de que en las entrevistas, tanto mías, como de otras personas, todos los contactados, son contactados, de luz, ¿me explico? ¿o que toda la información, que bajan, son de seres de luz? Es, una gran responsabilidad, de uno, como, como, director, de un programa, que está, compartiendo información, no solamente se puede, o se debería, de compartir, nada más así, pero, yo, lo que sí quiero hacer, es, que ustedes, entiendan, que, que a veces, hay, manipulación, y que ustedes, deben de, sentir, la, la, la información, no porque, hable bonito, no porque, hable muy educado, o porque sea, muy chistoso, o porque, de información, que parece, con la otra, tiene que ser real, no, yo, les pido que, sientan, la información, que la vibren, que, oye, sabes que, eso sí, me parece, eso me suena bien, no por la persona, por lo, por como lo dice, sino, porque, algo dentro de mí, resuena, en esa información, que está dando, hay muchos de ustedes, que me han dicho, oye, sabes que, ese cuate, nomás no me late, ese cuate, nomás no me late, tampoco, o esa señora, o esa señora, está bien manipulada, eso está bien, que ustedes, analicen, y que no crean, todo lo que, todo lo que hay, porque también, probablemente, yo me pueda, también equivocar, pero, desde ahorita, yo les estoy comentando, que, si, sientan la información, yo, por ejemplo, ahora que, que estuve, editando la entrevista, a Josué Velázquez, mucha de la información, que, él, da, es real, pero yo no vibro, con esa información, a mí no me parece, o sea, cuando habla, no mal de la religión, sino, de que Dios, no existe, o, de que Dios, no, no, no hace por ti, algo, hay muchas cosas, que no estoy de acuerdo, no, no, no necesariamente con él, o sea, con muchas otras personas, pero es porque, es como debe de ser así, con ustedes, o sea, cada uno de ustedes, debe de, esto si me parece, pero sabes que, esto no, o sea, de esta persona, por ejemplo, de un contactado, esto si me parece, pero sabes que, esto no me cuadra, no entiendo por qué, si, o puede ser que, toda la información, que le está dando, sea mentira, o puede ser que, esa información, que bajó, viene mezclada, con una mentira, ¿me explico? entonces, entonces, estamos llegando, en un punto, en el cual, la gente tiene sed, de, información, que tiene, muchas ganas de saber, que tiene muchas ganas, de, 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 de ver, de tener información, de, de saber cosas, y gracias a eso, también nos están, manipulando, porque hay, muchas personas, muchas entidades, muchos contactados, que, son, su misión es, manipular, es, dar, una, una, una verdad, dar una verdad, así, no sé, una verdad, chiquita, pero, con, vamos a decir, así, una, esta hoja, esta hoja, de verdad, algo, de verdad, pero, junto, con, muchas mentiras, me explico, esta es, la manipulación, esta es, de verdad, una manipulación, que te entreguen, unas gotas, de verdad, poquito, unas, tres hojitas, pero, encima, toda esta información, es basura, toda esta información, es manipulación, me explico, yo creo que, mejor, no se me hubiera podido explicar, entonces, yo pienso, que, esta entrevista, que, que fue, con, 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 Josué Velázquez, de hace dos años atrás, y les estoy haciendo la, eh, el comentario, de que, esta, esta entrevista, no es del 2016, yo no he vuelto a tomar, a tener contacto con Josué, solamente en esa ocasión, que lo estuve buscando, para hacer la entrevista, y la, ya que la logré, ya no tuve la oportunidad, de volver a platicar con él, y pues, sinceramente, ya no, ya no está en mí, buscarlo, para volverle a hacer, una entrevista, pero, aquí está la entrevista, no es que sea, una entrevista nueva, no lo es, sino que es una entrevista, del 2014, que me acabo de encontrar, en mis archivos, y de hecho, tengo algunas otras más, que voy a ir sacando, eh, no porque haya, falta de entrevistas ahora, sino que si hay muchas, pero, yo creo que va, ad hoc, con que estamos en el, en octubre del 2016, octubre, pues mes de halloween, entonces, voy a sacar algunas, cositas, que tienen que ver, con halloween, eh, no necesariamente, que tengan que ver, con baja vibración, pero si que tengan que ver, a lo mejor, con halloween, entonces, eh, les dejo la entrevista, espero, que les agrade, por favor, lo que les vibre, perfecto, lo que no les parezca, que estoy seguro, va a haber mucha, está bien, si, tenemos, que conocer, me explico, no necesariamente, meterme y mancharme las manos, pero tenemos, que conocer, de que hay, gente, no como, probablemente, como Josué, en algún tiempo, no lo sé, si lo siga haciendo, pero hay gente, que imprime energía, a las personas, y, lamentablemente, no es energía buena, es para hacerle un daño, es para hacerle un mal, y de todo eso, estuvimos hablando, en la entrevista, entonces, espero, que les, agrade, espero, yo sé, que es a lo mejor, como que, algo diferente, porque siempre hablamos, de, de, de cosas positivas, pero, es necesario, también, conocer, el otro lado, ok, porque, es contra, con lo que peleamos, de hecho, es lo, es contra, lo que, peleo yo, también, entonces, eh, vamos a abrir los ojos, no necesariamente, que veamos siempre, las cosas malas, de hecho, no debe de ser así, hay que vibrar, en amor, hay que vibrar, en la luz, hay que vibrar, en armonía, en cariño, para que estas energías, negativas, simplemente, pasen, y no nos hagan daño, si, pues bueno, les mando un abrazo, les dejo la entrevista, eh, y, pues bueno, espero que, no sé si decirles, que la compartan, pero, eh, dejen un like, espero que les guste, y a conocer, muchas bendiciones, y los dejo con la entrevista. Muy buenas noches, buenas noches, mi nombre es Javier Zampallo, y este es su programa, La Verdad Oculta, Radio TV, programa de periodismo e investigación, acerca de temas, que no verás en la televisión abierta, en esta ocasión, tenemos como invitado, a una persona, que se dio a conocer, gracias a una llamada telefónica, que se realizó, a un programa pionero, y que marcaría una tendencia, en la radio, transmitiendo todas las noches, durante 14 años, al aire, el mítico, el mítico programa, en el cual, se respiraba el miedo, hablamos del programa, La Mano Peluda, el cual era, conducido, por el entrañable, locutor, Juan Ramón Sáenz, que en paz descanse, esa llamada, en particular, rompería récords, y de escuchas, y de audición, esa llamada, en particular, se retransmitió, y por lo terrorífica, del relato, que más de, a uno, y me incluyo, puso los pelos de punta, el cual fue, bautizado como, el caso, Josué, y precisamente, hablamos de, Josué Velázquez, buenas tardes, José, ¿cómo te encuentras? Es un gusto, estar en tu programa, tener la oportunidad, de dirigirme, pues a tu auditorio, en esta charla, en donde vamos a estar, buscando, respuestas, también, desarrollando mayores, en base a esta experiencia, no, tú sabes, hay muchas cosas, que no se han dicho, muchas cosas, que se han dicho, en fin, estamos, pues, en la oportunidad, de poder, conocer de frente, la historia verdadera, de Josué Velázquez, Así es, bueno, pues tenemos el privilegio, de tenerte, por primera vez, en el programa, yo invito, a todas las personas, que aún no conocen, el caso de Josué, que en realidad, ha sido un boom, de que, apareciste en Extra Normal, hace unos años, pues, ahora, has tenido mucho trabajo, apareces en muchas, este, eres invitado, en varios programas, en programas de radio, en programas de televisión, no solamente, a nivel nacional, sino a nivel internacional, ajá, y, pero, fíjate, que si nos gustaría, ir, eh, develando, el caso Josué, yo los invito, a que vean, la primera, llamada, que, que, que hiciste, eh, en el, al programa, La Mano Peluda, pero si, si me gustaría, conocerlo, de viva voz, eh, de ti, cómo fue que te iniciaste, en esto del satanismo, ya lo contaste, en algunas ocasiones, pero, quiero realizar, algunas pautas, mientras vas contando, tu relato, por favor, que, quiero decir, tú entraste, desde muy pequeño, fue por la necesidad, ¿por qué fue esto? Bueno, el, en efecto, bueno, eh, lo que motivó, ¿no?, lo que me empujó, directamente, a poder, buscar, integrarme, a un grupo sectario, en México, si, si, eran, pues, muchos aspectos, como los económicos, seguramente, también, hayan problemas, algunos conflictos emocionales, afectivos, en fin, fue un conjunto, de, de, situaciones, que, de alguna manera, propiciaban, que, que mi mente, solamente, estuviera pensando, en, 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 en un contacto, con el mal, en México, no lo consigo, como tal, pero, sin embargo, en México, si conseguí, este, iniciarme, por, por mi propia mano, es decir, bajo mis propios principios, bajo mis propios, preceptos, a partir de los dogmas, que entendía, de, de, pues, de grandes libros, ¿no? Y, he mencionado algunos, pero, la verdad, es que, mucha de la información, que obtuve, era de, de maestros, ¿no? O sea, era de, por la tradición oral, meramente, eh, porque, no existen, como tal, así en el mercado, ni ahorita, existen aún, libros, que nos hablen, directamente de, todo ese tipo de procedimientos, y es que, contacto con el demonio, realmente, simple, o sea, tampoco basta con que le llames, ¿no? Porque el demonio, no responde al llamado de nadie, a él no le gusta, está bajo el dominio, lo que aprendes, durante un proceso, de iniciación, son los, las técnicas, vamos a decir así, para poder, eh, doblegar la voluntad, de algún demonio, y entonces, te cumple algún favor, imagínate que tú, mediante una plegaria, obtienes, haces que el demonio, un pico tal, cual sea, se te aparezca, se te haga presente, y, y está el sufrimiento, que está sometiendo ese demonio, que lo obliga a que cumpla, lo que tú le estás pidiendo, es así como funciona, más o menos, ¿no? Porque realmente, el demonio, pues nunca está, o sea, bajo las órdenes de nadie. No es tanto que te haga favores, sino que, como tú estás diciendo, que lo doblegas, y que cumple tus órdenes. Exactamente, exactamente, en mi caso, era un anillo, un anillo del Rey Salomón, el que me daba control, sobre estas entidades, y por eso, yo he podido aprender, pues muchas cosas, no soy el único caso, en México, no soy el único caso, en América, hay muchos, que ya, en ciertos niveles, nos fuimos encontrando, en el camino, les recuerdo, que la llamada, que tiene, pues no sé, ya muchos años, que se dio, más de una década, la verdad, son muchos años, pero antes de yo llamar, también yo ya tenía, muchos años, dentro de, de, de la práctica, del ocultismo, y de las ciencias ocultas, no de las artes mágicas, entonces, yo soy el único, sí soy, el más conocido, soy, un brujo más, más reconocido, en los ámbitos, porque, no solamente, he perseguido, lo que es como, el conocimiento, sino, el, y está, la intención, por preservar, todo el conocimiento, que se adquiere, es decir, la brujería, he buscado, que se vea, como, como una área, de estudio, no como una consecuencia, de algo, es decir, que se vea, el estudio de la brujería, como se puede estudiar, un caso antropológico, o como un caso biológico, o como un caso, cualquiera otro, con un método, científico, aplicable, no, que se vea, a la brujería, como, algo que dice, ah, pues la gente, la gente que no tiene estudios, creen la brujería, la gente que no, fue a la universidad, creen en la brujería, la gente que es, proletaria, o lumpen proletaria, este, es ignorante, y por eso, creen la brujería, no, la brujería, hay sacerdotes católicos, en la brujería, hay filósofos, hay teólogos, hay abogados, hay, hay diferentes ramas, porque la brujería en México, tiene esa connotación, una connotación, así como de, de algo, sin un valor, tan importante, y a comparación, de, por ejemplo, en la cultura cubana, este, se les ve a los, a los dibujos, babalaos, como gente, pues, un superior, gente súper estudiada, gente súper preparada, y realmente, un babalao, tiene, este, el mismo valor, en un brujo mexicano, y yo busco, la conservación, de este conocimiento, a través, de la edición, de libros, sabes, estoy al frente, del proyecto, Casa de, con lo que, el proyecto, para el estudio, por ejemplo, de la biología mexicana, y tenemos, la capacidad, edita, pública, de esa manera, buscamos transmitir, lo que cualquier maestro, sabe, en esta casa, pues, integra, al que conoce, sobre, astrología, alguien que puede, explicarnos, sobre, la relación, de los, sí, de los astros, con nuestra vida, hay cartomantistas, y, todos ellos, que son practicantes, de estas artes, la misma, y también, tiene, este, otra, preparación, universitaria, ¿no? Hay médicos, usted decía, también, hay profesores católicos, ustedes, para nosotros, este, aunque, nosotros, no, consideramos, que un diploma, no hace, a una persona, sí, consideramos, una persona, que con, un poco más, de conocimientos, técnicos, pues, le va a ser, más fácil, cumplir, este tipo de transmitir, el conocimiento, bueno, divagué un poco, del tema, referente a, cómo me integro, a, y decía, porque en esos momentos, para mí, fue muy difícil, buscar, porque, todos decían, que todos andaban, buscando eso, y que no, lo que entendía, o la parte, de muchísimos años, muy simples, muy sencillos, para poder, acercarse, el demonio, pero, este, lo que ocurrió, en mi caso, es que, pues, perdí, pues, la cultura, perdí, todo el control, que tenía, sobre mí, y, este, mi, mi fuerza mental, mi fuerza espiritual, y por eso, que sucumbí, por el miedo, ajá, no, porque el pacto, era acabado, pero, yo lo desconocí, el pacto, es vigente, a ver, bueno, tú comentaste, que entraste, en esta cuestión, del, satanismo, porque, tú venías, de una, familia, que estaba, bien acomodada, pero, que después, se quedaron, sin dinero, y, y, por esto, es que, te adentraste, hay muchos casos, que, de, de pequeños, o de niños, que, que buscan, o que encuentran, en este, tipo de, de sectas, eh, un amor, que no encontraron, en su casa, o, porque en su casa, eran golpeados, o eran, este, tal vez, mutilados, o, y, no necesariamente, y no necesariamente, la, el desorden, verdad, la disuasión, entre la afectividad, la conexión, que existe, con la emotividad, con tu cerebro, no solamente, sería una persona, que, golpeaba, o una persona, que es maltratada, se puede dar, desde, a personas, que, recibe todos los aspectos, totalmente, respetada, en su casa, pero, que, la actividad, o, o, el ámbito, que se desarrolla, le parecen, muy vanos, y están buscando, pues, algo, ¿no? Pero, este punto, es muy importante, porque alguien, que tiene el mismo trastorno, por así decirlo, de atención, no se hace, de farmacodependiente, ¿no? La mayoría, no se hacen drogadictos, otros se hacen alcohólicos, hablamos de juventud, ¿no? Sí, claro. Otros se hacen eso, y otros, se vuelven, se vuelven, dentro de, de los grupos sectarios, y un grupo sectario, pues, es desde la bandilla, desde la ganga, igual, como la Mara Salvatrucha, como Barrio 18, como los legibles, como los mexicas, como tal, en estos instantes, son grupos sectarios, que tienen un lice, que son conformados, tienen una estructura, ya, una estructura de mando, Disculpa, pero te escucho un poco, te escucho un poco lejos, discúlpame, pero te escucho un poco lejos. Ok, ¿no lo escucho ahora? ¿Se escucha mejor? A ver, ¿cómo lo escuchas mejor? Ahí se escucha mucho mejor, para que nuestros amigos, te puedan escuchar. Sí, te decía, pero la gran diferencia, es que existe, un llamado del pingo, a ciertas personas, si me explicó, es decir, el demonio, cuando gusta perder un alma, o perder, perder la mente de una persona, le va a poner las condiciones, porque al final de cuentas, el diablo no te puede robar, al final de cuentas, el diablo no te puede, como decirte, obligar a que tú tomes una decisión, pero sí te puede coaccionar para eso, ¿no? Sí te puede doblar la mano, por así decirlo, para que tú ceras, es decir, él va a generar las condiciones. O sea, te va a guiar. Pero, solamente ocurre esto, cuando la persona, previamente, o sea, fíjate, en toda la experiencia me doy cuenta, que las posesiones demoníacas, y el contacto con el demonio, únicamente se da, cuando la persona, tú oye, un contacto, es decir, tú a tus 20 años, por ejemplo, puedes haber tenido contacto con, imagínate que él, es alguno de mis libros, Aunque yo no hablo realmente sobre el culto, el demonio en mis libros, ninguno de mis libros, sobre brujerías, o sea, los sobre brujerías, son manuales, reales, sobre brujerías, y tienes ese contacto, y después, bueno, pasó, y sin embargo, ya imaginemos una década después, esas circunstancias, te hacen recordar lo que hacías, y empiezas entonces, a germinar en ti esa idea, ¿no?, de tener un contacto, con ese tipo de entidades, alguna gente se va metiendo a la brujería, alguna gente se va metiendo, pues, ciertas religiones, oscuras, y artistas, como puede ser, Paloma, Yombe, este, Vudú, el candomble, el macumba, cualquiera que quieras, ¿no?, entonces, siempre se tiene que cumplir esta, esta, se tiene que cumplir, esta perinite, ve, el demonio solamente se la hace presente, a quienes lo han llamado, con anterioridad, por eso dice el pin, que él, toca la puerta, hay de ti, es la brujería, ¿me entiendes?, entonces, este, cual haya sido las circunstancias, te decía, en mi, ese fue una dirigente, no constituyó, por así decirlo, el único motor, que me impulsaba, a buscar, el contacto, con, con alguna entidad, sí, no, pero tal vez fue lo que más, en mi mente funcionaba, no es que además, yo tampoco era un niño, nunca he revelado, la edad a la que empecé, bueno, sí, sí lo he dicho, pero, la gente, voy a mucho con la, ya, la gente, me supone, pues, muy joven, algunos muy viejos, pero la verdad, es que yo tengo, en la práctica, de la brujería mexicana, más de, 20 años, como más de, no, casi 26 años, ¿no? Entonces, así es esto, ¿no? la brujería, si tú ya te decía, pues, una manera, eso es el conjunto de técnicas, que te permiten, alcanzar, la posibilidad, de generar, las condiciones, que sean propicias, para que tú alcances, un determinado objetivo, el demonio, te ayuda, te protege, te provee, porque es real, o sea, eso es real, y los pactos, han existido, como dogma, en el ser humano, en todas las revisiones, que el matrimonio, es un pacto, ¿no? Dentro de la, de, 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 de la mente de la vida y de Dios, él, el, el bautismo, es otro pacto, ¿no? En donde se pacta, quién es esa persona, en donde se pacta, la confusión es otro pacto, ¿no? En donde se reafirma, la voluntad de, de pertenecer a cierto grupo religioso, ¿no? Y, y esos son los más graves, ¿no? Pero, si no, por ejemplo, a los más hombres, en donde se han pactos con muertos, y se hace un pacto, en donde se le, compromete uno a estar alimentando al muerto con ofrendas, o eso, mientras el muerto esté proveyéndonos de lo que uno le pide. Sí. Hay brujos, hay brujos que, se convierten en brujos que a su propio, eh, eh, es decir, para que anden, consultando a gente, no, sino para ellos. Esos, gente que sí, entra a la religión, que se convierte en brujos, que alcanza niveles genáticos dentro de la brujería, y si ponen sus templos, o sus consultorios, cosas así, yo no tengo consultorio, yo no tengo, este, nada de eso, casa de mi muerto es un lugar exclusivo, a maestros, y viene puro maestro. Ok. Yo tenía entendido que cuando se te da un don, bueno, vamos a hablar que se te da un don de parte de Dios, que es, por ejemplo, la clarividencia, eh, poder sanar a otras personas con las manos, o imposición de manos, yo sabía, o tengo entendido, que estas personas no podían cobrar, pues si hacen lucro de este, que es un don, el don se pierde. ¿Pasa lo mismo con, pasa lo mismo con, con lo que es la brujería, o este tipo de cosas? Digo, bueno, creo que no pasa, porque hay un, hay un costo. Sí, esto, sí, porque genera, genera, un esfuerzo, genera la aplicación, les valoro, no cobran por lo que hacen, por el mal, con lo que se queda, ¿no? cobran, no por lo que, se cansan, sino por lo que saben hacer. Claro. El brujo es una alternativa mágica, es una alternativa, en una tercera dimensión presente, en este plano de cosas. un brujo no es, se logre milagros, es un maestro que sabe manipular la energía, entre más experimentado sea este maestro, por supuesto que tendrá mejores resultados. y veamos cuántos médicos se reciben, imagínate cuántos médicos se reciben de, de alguna universidad, pero es que yo, ¿no? Sí. Y, y cuántos de ellos se puede decir, que son talentosos, ¿no? No creo que todos. Claro. Y a su vez, entre un médico, más virtuoso, en, 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 en sus técnicas, a un neurólogo, pues sí se puede contestar, y puede cobrar, y trabajar en la clínica que él quiera, o ser catedrático de la universidad que él quiera, o que él quiera, porque lo que él sabe, nadie más lo manipula. ¿Sí? Entonces yo diría, la inteligencia, es o no, un don de Dios. Si fue el brindado por Dios, y como tú dices, siguiendo ese principio, pues no, no sé de dónde se remita, entonces diría, bueno, como Dios se lo dio, pues no tendría que cobrar, siendo que así no ocurre. Lo que pasa es que, las personas tienen esta idea, porque consideran esto como, como algo fortuito. Muchos grupos, sí, obtienen, de una manera inesperada, aunque sí buscada, y otros, sí, se esfuerzan, grandemente, en conocer ciertas técnicas, ¿no? Entonces, este, por supuesto que la inteligencia, en mi punto de vista, sí proviene de Dios, pero Dios te da una forma de entendimiento, para que puedas interactuar en el sistema, y además, son las armas, de las cuales Dios te provee, para hacerte de recursos. Es decir, a ti te hace virtuoso en el piano, no le puedes estar pidiendo a Dios mío, que se me aparezca dinero, Dios mío, que se me aparezca un tarro, Dios mío, que aquí me encuentre un vuelto de lotería, no, porque Dios te está dando ya la herramienta, para que tú consigas todo eso de momento. ¿Me explico? Es uno el que no lo entiende, siempre uno lo supone, este, además, todos imaginamos, que nos merecemos todos, sin considerar, que cuánto de nuestras peticiones, le están robando de más algo a alguien, además, la regla del universo, se tiene que comprender, en donde, tu felicidad, no debe equivaler, a la pérdida, de la felicidad de alguien, si eso será, entonces, ya se está interviendo en la situación, acuérdate, peca, o comete, falta, ante Dios, el que pudiera ayudar, no lo hace, eso también es el problema. Sí, entiendo, ok, entonces, te digo, entonces, para resumir, por supuesto, yo no veo más, en ningún caso, que los maestros, con ellos, en Casa de Limorio, recababa, con mucha información, de los brujos, de los maestros tradicionales, de los pueblitos de Oaxaca, Veracruz, Chapa, en donde nos vemos, en los pueblos, realmente, en un pueblo, y vemos al curandero, lo que él te cobra, por curarte, de ese tanto, por ejemplo, son 10 pesos, rituales, que aquí, en la Ciudad de México, un brujo, te puede cobrar, en 10 mil, ¿me explico? Pero eso se va a dar, ya en relación, pues a la oferta, la demanda, y ya cuestiones, pues ya, muy mercantiles, ¿no? Es como yo, la gente, en vez de decir, ¿cuánto cobramos una consulta? Y les digo, ¿qué cobro 100 pesos? Y la gente dice, ah, ¿qué cobro 100 pesos? Porque me imagino, que yo le cobro bien caro. Entonces les digo, ¿qué cobro 100 pesos por una consulta? Y la gente dice, wow, si me atiendo contigo. ¿Sí me explico? Es una cuestión psicológica, meramente. Por eso yo no atiendo, porque, pues a mí, me resulta muy difícil lidiar con las mentalidades de las personas. Porque además, en estas cuestiones de brujería, yo solamente soy un artífice de la generaría. Yo no me encargo de los problemas morales, ¿no? O sea, si alguien viene y me pide algo, y si tiene tan imposibilidad, ¿no? Es probable que lo acepte, aunque sea muy malo. O sea, no intervengo en decirle, eso está mal, bien, talón, bla, bla, no, o sea, no intervengo, a mí no me corresponde la análisis moral de estas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque la brujería es real, existe, se fundamenta en principios que son fáciles de entender, solamente que hay que saber comprenderlos, y que está presente. El demonio es el dueño de ese sistema de cosas. Su mejor arma es que no creamos en él. mucha gente de más piensa, la gran mayoría, yo recibo alrededor de 300, 400 correos diarios en promedio, pidiendo mis recetas y mis cosas. He publicado, publico constantemente en mi muro de casa, y como están nuestras redes. ¿Cómo se hacen estas cosas? Y que se den cuenta que no es nada más de pintar algo en un papel ya, ¿no? La gente se engaña, la gente se siente ofendida por eso. Es que claro, me dijeron que tenía una regla y me dijeron que fuera tal o tal cosa. No, cuando la gente, mira, te lo explico esto porque, te digo, todo es una cuestión psicológica y obedece al estilo y al, al, a que la gente se ha creado en su mente. Es como si tú vieras a un abogado en un juicio y lo ves de short y lo ves de tallera blanca y lo ves con sus dentes oscuros y tú dices, no, ese no puede ser un buen abogado. ¿Cómo se atreve a presentarse así en la corte? Sí. Y bueno, está frente al mejor abogado que existe. O sea, eso no tiene nada que ver. Ah, pero el impacto psicológico que generó ese defecto en su vestimenta alteró ya la idea que tú tienes sobre esa persona. Es lo mismo que ocurre, si viene alguien a mi consultorio y, o sea, yo no tengo a mi estudio, ¿no? Y ve un Cristo en vez del diablo la gente va a decir, no, pues, ¿qué onda, pues bueno? O entonces a la gente sí se impacta, la gente quiere llegar y ver un brujo casi escupiendo sangre y adivinándote las cosas, porque además es un, mira, eso es un, son como de las mitos urbanos, ¿no? porque la gente dice más en los fondos o yo voy a las coger y la gente miente, es que yo conocí un brujo que nada más de verme me dijo esto, esto y le dije, ¿dónde está? No, pues es que no sé, digo, quiero que nos diga dónde podemos ir a ver a aquel vestidificador, ¿verdad? Sí. Porque eso, 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 aunque hay técnicas es muy difícil que una sola o una persona pueda concentrar en sí todo el conocimiento, como la mayoría de los brujos, como en el caso, requerimos de un método adivinatorio, es decir, un método que te permita interpretar la energía, o tú vas, por ejemplo, a que te lean te piden las cartas, te echen suerte, ¿no? Así le llamó, te echen la suerte. Sí. La manipulación que tú hagas sobre las cartas de la baraja impregna energía ese macho altera los signos que hay ahí, la composición que le dices lo altera, la energía del consultante altera esta cuestión. Entonces lo que sale cuando tú vas tomando lo que sale, perdón, lo que sale como resultado en una barajeada de cartas no es suerte. Se impregna de energía como lo estás diciendo. Exactamente, es tu energía, es tu energía que acomoda las cosas. Imagínate que tu cuerpo está cargado de 100 100 imanes de diferente potencia cada uno. Y las cartas son 40 cartas, son un ejemplo que tiene diferentes densidades de metal, por lo tanto reaccionarán al diferente campo magnético. Al momento que tú no manipulas de acuerdo a las cargas energéticas que tú poses o las cargas electromagnéticas pues atraerás hacia arriba las cartas más ligeras y las cartas generalmente no son de las funciones de la salud, de la salud emocional, la salud mental. Así es como tendrían, yo les explico cómo es que funciona. Pero bueno, es un método entonces ya la gente tira y el grupo lo único que hace es interpretar lo que está viendo. Los de vasos con uno de espadas está, el rey con esto está. Si me explicó son técnicas aprendibles porque son bien probadas, tienen siglos de existir. Otros grupos ven en el fuego. como en mi caso. Otros leemos los huesos, yo leo los huesos, yo toco la persona con los huesos y veo cosas en los huesos. Y sí existe en mí un viaje político, es decir, existe un desprendimiento de mi conciencia porque yo al final de cuentas lo que veo son imágenes y en base a eso le interpreto a la persona. Por eso se pueden hacer consultas a distancia. Tú me mandas tu nombre y le hablas algunos datos y con eso mi conciencia me permitiría saber la suerte de esa persona. y que buscan hacer la suerte. Una consulta tiene por objetivo cambiar las cosas que nos están haciendo cortos en nuestra vida. Toda nuestra vida, nuestro entorno es un círculo, vamos a decirlo. si me deciden que es un círculo, a veces nuestras acciones debilitan esos enlaces y provocan que se rompan. Al no tener un flujo constante empiezan a haber problemas de todo. Más o menos es lo que ocurre la cosa que dice, mira, la persona tiene problemas a partir de esto, de esto, que se haga tal cosa para corregir tal cosa. Pero digo, mucha gente tiene una idea de logía muy falsa. Por eso, uno de los grandes objetivos que persiguimos en Casa de los Moridos es simplemente mostrar, porque además no escribimos libros de, como, aunque sí constituyen verdaderos tratados de magia, o sea, donde yo te explico ahí qué es este cuchillo, cómo se hace y para qué sirve y qué es capaz de hacer, o qué tal lleva mesada con tal cosa a tales horas, qué efecto da, o sea, aunque sí se escriben los libros a una manera de consulta. Tú sabes que hay muchas universidades en las que los libros ya están y que sirven como referencia. O sea, eso para nosotros es lo importante porque si buscabiliza, por ejemplo, en Europa hay escuelas en donde, bueno, también como en Argentina que te puedes licenciar en la psicología porque no existe en México, ¿no? Pero sin embargo, se dan cuenta que constituyendo bien el estudio sobre algo se puede dar y el estudio de la brujería puede dar. Tiene milenios, ¿no? Entonces, es así como funciona la brujería, ¿no? Eso es el conocimiento que te da la naturaleza. Cuando tú ya vas más profundo y existen en ti convenios opacos con los demonios, pues estos estas entidades te acercan más fácilmente ese conocimiento, te permiten entenderlo, discernirlo, te permiten acercarte de cosas, de artilugios, ¿no? o sea, tú te puedes quedar en el conocimiento teórico, vamos a decirlo, de que uno más uno, dos, o ir más profundamente, ya cuando has hecho ceremonias de pacto, y tener una evolución espiritual mito mayor, en donde entonces si ya estás capacitado para volar, para espiritualmente ir a hacer daños, curar, y de ahí se desprende la explicación de por qué las brujas vuelan, de por qué existe el nahualismo en México, bueno, no solamente en México, ¿no? ¿Y cómo es posible eso? Nada más que dicen son mitos, ¿por qué? Porque simplemente han buscado explicarlos desde un punto de vista que no corresponde a lo real. Obviamente, mira, la magia, al igual que los milagros, obran respetando las leyes de la naturaleza. Sí, por eso es que cualquier fenómeno puede explicarse, aunque muchas veces no tenemos el conocimiento suficiente para entenderlo. O sea, aunque sea un milagro, existía un sentido, o sea, darte cuenta, que así que va a caer pues una tonelada de metal sobre ti, ¿no? Pues ahí la pica de toda la lejica y se va a operar el milagro, va a operar el milagro de que te van a salvar, porque tú no te das cuenta que te va a caer encima y te van a salvar a través de que no creas que no te va a hacer daño si por supuesto que te aplasta te va a matar. No, entonces, espiritualmente, mágicamente, de cualquier forma, pero se tiene que dar la condición física natural para que este proceso, o sea, si en alterar las leyes físicas se dé. Entonces, imagínate que en el piso se abre un hueco en donde tú cabes perfectamente. Entonces, tú vas caminando, de repente, se abrió el suelo y caíste y después cayó el gran peso y no te hizo daño. Y miraron, se dio en que se juntaron todas esas características físicas casi imposibles de dar para que te salvas. ¿No? Ok. Así funciona esto. Ok. O sea, cuando uno hace peticiones a las entidades, ellos también lo hacen a través, a partir de posiciones. Por ejemplo, yo muchas veces no expliqué. Yo decía, sí, a mí misma parte es que es dinero. Pero yo no explicaba cómo. Este se hace a través de la... de que conocí a gente, de que se cerraba un negocio, cosas típicas, porque en alguna manera se tiene que dar. Incluso, todavía, te digo, en brujería se usa el mismo principio antiguo, en donde a las entidades se le dice qué quiere uno. O sea, uno le dice, ah, ya me llega el dinero. No, uno le dice, voy a salir a vender esto y quiero a las personas. Sí, ya me lo... ¿Por qué? Disculpa, pero te volvimos a perder la llamada. Se escucha muy bajito. Ok, bueno, ¿en dónde me quedé? A ver. Ahí se escucha, ahí se escucha. En el cual sales a vender y... Sí, es decir, tú tienes que hacer lo que sea una programación. Tienes que decirle a esas entidades cómo quieren ver resuelta el conflicto o la situación. No sé que tú tienes tu gran necesidad de dinero. Simplemente te pones a visitarle al demonio. Traeme dinero. A mí no me importa de dónde, traeme dinero. Y después matan a tu esposa, la atropellan una patrulla, imagínate. Entonces el dinero te viene del seguro de la porra muerte de tu ex, de tu mujer. Pues hay que tener mucho cuidado cómo se utiliza la brujería. La gente dice que la brujería negra se regresa. Es mentira. Es que lo ejecutes quien paga. Por eso a ti te cuesta que uno te haga cosas porque uno es el que se queda con esas cosas. Se te regresa, no es que se te regresa, es que ese daño nunca salió de donde lo empezaste a hacer. Imagínate que tú tienes en tus manos una bolita de nieve que vas haciendo crecer, 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 crecer. Y la tienes que sacar, la tienes que aventar porque esa vuelta de nieve va a empezar a crecer sola. Tú no la te desprendes de ella, no le das camino, es decir, no le indiques a dónde va. ¿Qué va a pasar? Pues esa bola de nieve te va a absorber. Entonces terminará si no te da daño a ti. Claro. Pero no es por lo que ocurre, no porque la brujería, digo, es mala. ¿Por qué? Porque es malo todo aquello que te las crean. La libertad de alguien. Así se depende de definir. Hay que estar brujería blanca porque pues no va a estar en noven, porque nada más le pongo miel, porque le pido a las cángeles Samael o a las cángeles Miguel que... No, mentira. Eso es brujería. Eso es brujería también. Y todo. Claro, por supuesto. El principio de saber si lo que estamos haciendo es brujería o no es brujería es todo lo que esté destinado a cambiar el libre, albedrío de alguien es brujería mala. Sabía que... Lo otro sería una... Perdón, sabía que la magia no es buena ni mala, solamente es... Bueno, pues la brujería es como cualquier técnica, ¿no? Que alguien que la desarrolló tiene un fin positivo para ese fin. Que al final de cuentas terminará siendo negativo para alguien, ¿no? Para el enemigo, ¿no? Para el contrario. O sea, la bomba, si tú crees una bomba espécimen, padrísima, para ti que estas dos negatones, pues por supuesto para ti como potencia, como país reciente. Padrísimo esto, ¿no? Pero sin embargo, pues va a ser mala para que le pongan tus enemigos y para que la van destinando. El punto, esto es lo que cambia absolutamente todo y generalmente es lo que le da el valor a las cosas o a las acciones en decir si será bueno o si será malo. Pero aquí el principio de que ustedes sepan si hacen bien o hacen mal es que si lo que están haciendo es buscar cambiar la mente de alguien y por supuesto hay mucha gente que viene imaginemos a aquella mujer que me dice es que hay una mujer en el trabajo de mi esposo que se le está metiendo y como está más joven y más guapa y bla, 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 bla. Le ofrecio que yo margar a mi marido para que aunque se le metan o cualquier otra pues no me dejen y eso es lo más simple hay otra gente que dice yo lo que quiero es que él piense bien las cosas que me detina que me dé lo que me corresponde y me deje si me explico eso es muy distinto hay gente que sí busca apropiarse adueñarse de las de las voluntades y generalmente para eso ha sido usada la brujería porque para eso sí o sea romper el libro albedrío romper el libro albedrío de las cosas al final de cuentas va a terminar permeando la protección de aquel brujo y al final de cuentas que quería haciéndole daño ¿no? yo fui curado a pastores cristianos de brujería ¿de verdad? no claro entonces y he visto a pastores cristianos que vienen a hacer brujería ¿no? gente de fe también de fe muy arraigada de mucha fuerza pero eh pero la fe no lo es todo si tú tienes frente a ti un vaso con agua y le agregas arsénico y tú le pides a Dios que no te mueras al bebértelo ¿crees que te va a salvar? lo dudo es que vamos a cambiar vamos a cambiar la pregunta ¿crees que el veneno pierda su potencia? no tampoco lo dudo también pues no pues no porque Dios no hace milagros dice la ley dice la ley lo que se sabe no se pregunta ¿cómo me vienes a decir que el alacrán no te pique cuando tú vas y lo buscas? ya sabes que eso es malo entonces sabes que no se toca así de simple si tú lo tocas tendrás consecuencias punto tenemos equivocada nuestra fe la manera en que enfocamos nuestra fe y nuestra energía en el poder divino lo tenemos mal enfocado queremos que nos merecemos lo que nos merecemos queremos que nos merecemos salud que por lo tanto pues vamos a ser merecedores de cualquiera de esas cuestiones ¿no? ok entiendo entiendo bueno mira José regresando un poquito a lo que es tu iniciación en esto de cuando iniciaste en el satanismo dices que ya saliste y ahorita quiero que nos comentes acerca de eso cuando iniciaste o sea tú contaste que tuviste que dar como una especie de ofrenda y en esa ofrenda diste a lo que fue tu tu abuela si ya que estuviste ya que estuviste dentro de de esta secta o del satanismo que lograste tu objetivo de poder entrar que se te haya dado el anillo y el poder que estabas buscando y el dinero y todo esto volviste volviste a realizar algún tipo de de ritual de sangre o estuviste presente si por supuesto dentro de la mira en un principio yo no pasé de decir ninguna fue al momento que yo ya estaba muy establecido que estaba en Estados Unidos estaba ya con un grupo de contactos de conectos de la misma onda de las mismas líneas religiosas si porque dentro del satanismo hay muchos niveles y hay muchas sectas o sea y básicamente que vas a una iglesia católica de Tepito o a una iglesia católica de Lomas de Chapultepec si en la misma religión pero por las cosas se dan distinto porque en una la gente aporta más que en otras si si me explico esa es a la gran diferencia es decir si tú si el demonio te pide por ejemplo estar en una ceremonia negra de iniciación imaginemos que estamos en una ceremonia de entronización es decir en una ceremonia en donde se va a dar se va a dar se presente un nuevo brujo o sea un brujo que recibe la ceremonia de entronización de junto a satanás y entonces a todas las veces pues vamos siempre vamos vestidos de una de una forma muy especial y lo que nos distingue son los prendedores el prendedor se nos pide o sea la 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 ley satanita nos pide que tiene que tiene que ser simplemente una clavícula de niño y nada más ok pero habrá quien le quiera adornar diamantes habrá quienes le pongan algún sacillo alguna esmeralda no si me explico es como una especie de báculo entonces perdón es como una especie de báculo no ese es un con un alfiler que va en tu en tu lado izquierdo que indica que tú eres un brujo y que estás que tienes hecha ceremonia ok o sea tú puedes en una secta hay muchos imaginamos imaginemos que estábamos en una iglesia cristiana donde están todos orando pero hay gente que no tiene permiso igual que en la católica de estar en ciertos niveles del altar porque solamente ahí se siente el sacerdote aquí se siente el presbítero el diácono y y ahí el laico los que ayudan igual en la iglesia católica en la cristiana estará pues el pastor y luego tal vez el obispo y bla 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 así y todos los demás son fieles son seguidores pero no tienen ningún grado como ellos así es esto tú puedes ir a una secta en la que yo te encuentro en la calle y te digo y pues tú me preguntes que te va mal yo digo no pues te invito a la iglesia porque pues ahí te te llevan en presencia del señor a que le digan que te ayude porque eso es real eso no existe ¿cómo consueve el arte atiende a tanta gente pues de esa manera yo los llevo en presencia del señor ¿verdad? este y a que se les quite los detras en el daño o a que se les provea de algún recurso lo que sea lo que quieran ahí se va y se les piden ¿no? este y ahí entonces yo te invito y así se dan las relaciones así es como se recluta gente realmente para la iglesia satánica porque hay dos tipos de cosas una que es la gente que soporta imagínate como las unidades que proveen que son las obreras y otra nada más que son las reinas que están ahí teniendo pues huevillos acá es la gente que está pensando cómo hacer crecer crecer más la secta ¿no? entonces se sigue reclutando gente de ahí pues la gente dice no pues yo quiero aprender y tengo facultades se llama facultades no dones es decir tengo las capacidades suficientes para poder hablar con muertos para poder hacer y así va a escalar lo de grados y en todas estas ceremonias siempre existe que sacrificio de sangre de una o de otra puede ser directa es decir en donde tú estás en un homicidio o simplemente ya llevan ahí este sangre tampoco en español tiene que ser la sangre de un difunto puede ser sangre viva porque además es distinta la sangre oxigenada a la sangre entonces en esas ceremonias que se hace pues la sangre que se trae en una secta pueden ser vasos de cristal y en otra pueden ser de cristal ¿me entiendes? de la cara es ahí los lujos ya son dependiendo quién preside ese templo o esa iglesia sí y siempre están en unos muy lujosos realmente muy muy lujosos pero bueno el chiste es que una vez está un gran balde o imagínate una cazuela ¿no? puede ser de libre cualquier aunque sí esa cazuela sí debe tener incrustaciones de oro porque le da un sabor especial a la sangre y aunque la sangre apeste porque está podrida no sabe a nada entonces ahí lo colocan ya lo agitan y esa sangre pues obviamente hacen los coágulos ¿verdad? están los coágulos de sangre y eso es lo que se hace en torsitos y se pasa a repartir y es lo que se come es decir en ese tipo de sectas no se captura alguien y están los tambores y la mujer allá gritando que ya la van a matar no ocurre en estas así pero si hay las que así lo hacen porque el líder lo supone que le agrada al pingo pero pues la verdad es que no si explico todo depende mucho también de quién es porque no existe además dentro de la de la iglesia de Satanás no existe no existe una estructura antigua todas las leyes las normas este o el principio dogmático es contemporáneo sí orden la ley este no la ley perdón entonces la ley ajá 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 la nos explica un poco sobre los principios y todo esto pero al final no existe es como el culto de la santa muerte no hay leyes no hay reglas nadie aquí todo se pela si el altar es así si el altar es acá y realmente la iglesia católica en sus principios primarios ha ofrecido pues la información o sea es un principal punto de para todos los demás grupos sectarios las misas negras representan una iglesia una misa de la iglesia católica una misa de la santa muerte representa una misa católica o a poco o a poco no los que dan culto se ponen sotana y y túnicas y todo eso si porque la iglesia católica es nuestro o no nuestro único eje tangible ¿a poco no los rosarios que se le dan a uno u otro santo están tomados de los rosarios católicos? creo que hacen nada más cambiarle al santo al que le piden claro pero es lo mismo porque no existen estructuras y entonces hay sectas muy sanguinarias a las que se obedecen grupos criminales y que su constitución obedece a la solicitud de protección espiritual para ellos en otros casos el grupo sectario obedece a un club o sea a una asociación de gente tal vez muy culta que se reúne para darle culto a una entidad no bien vista entre los ojos de todos es esa la gran diferencia entonces tú puedes ver en uno en donde te sirve este sangre en 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 donde tal vez tú la bebes directo del balde o te la ponen te digo en copas de bacará ¿no? o o o en un canario mismo ¿no? o sea eso ya depende de las cosas pero aquí se ven y hay pero hay mucha gente mal la cabeza esta esta sangre que utilizan para beber viene mezclada con con drogas creo ¿no? a veces dependiendo dependiendo generalmente el principio que se sigue es que debe estar totalmente consciente de todo lo que se haga por eso por eso ni la bella no dejó de utilizarse dentro de los grupos dentro de la práctica de la brujería uno ya no ya usa uno más la concentración ¿verdad? mediúrnica es decir la concentración eh tal fuerte y no la ingesta como en otros momentos de algún alucinógeno o de algún psicotrópico ¿no? pero una este de una droga ok de hecho en la iglesia no siempre ocurre no siempre ocurre ok de hecho en la iglesia católica cuando es el momento de de tomar la la hostia y beber del vino pues se dice esta es mi carne y esta es mi sangre y beben de la copa simulando que es sangre y entonces los satanistas lo hacen ahora así que de una manera literal tomando sangre ¿para qué es esta toma de sangre? es simplemente la representación del cuerpo y carne de Cristo si o sea es lo mismo que la iglesia la iglesia católica dice este es mi cuerpo y esta es mi sangre ¿no? este hay que además si se sigue una misa ortodoxa dentro de la secta lo que usted tiene la representación es hacer una misa igual pero este no generando el pacto con de Cristo sino con el demonio en donde uno representa que se está comiendo a Cristo en el caso de la iglesia si se come uno a Cristo ¿no? pero como por salvación en este caso uno se come frente al demonio a Cristo como reverencia ok perfecto y es decir es decir en la iglesia uno dice toma mi cuerpo tomar y beber todos de él ¿verdad? dicen porque ese es mi cuerpo que será entregado por vosotros hacer esto y con relación mía es decir dice Dios que se que representen siempre de eso que es un pacto que se hace que el combino en donde quien beba de su sangre vivirá vida eterna ¿no? ese es el convenio ese es el pacto yo lo hago y tú me estás ofreciendo eso pero yo lo voy a ver hasta que en tu percebe en este caso el tablo frente al demonio dice como a Cristo y lo que representa porque para mí no es él quien me guía sino tú luz verde pero aguas en esto o sea un satanista no es alguien que no cree en Dios Santísimo en la eternidad para que tú seas satánico para que tú estés dentro de una secta satánica real tienes que entender quiénes son en esas fuerzas y saber que existe y saber que uno depende de ella al final de cuentas ok sí de hecho creo que alguien te dice no yo soy satánico y yo no creo en Dios y que el otro es falso o sea tu filosofía es falsa porque lo es falso sí pues vamos a hablar de que existe Dios o existe el bien y la contraparte pues es el mal de hecho creo que la iglesia católica no existiría bueno existe desde hace muchos tiempos pero la iglesia satánica no existiría si la iglesia católica no hubiera existido porque está como su contraparte ¿no? lo que pasa es que al igual que la propia iglesia católica existió el protestismo ¿verdad? con Lutero en donde él dice yo sí creo en esto pero así como hacen las cosas no me parece correcto igual acá también no crean acá también hay grupos revolucionarios ¿no? en donde crean sus propios grupos sectarios y crean dogmas pero siguiendo en principio lo que es la el conocimiento el reconocimiento es decir el reconocimiento es decir te identificas que aunque te caiga mal él es tu presidente ¿no? que haya sido como haya sido él es tu presidente reconoces ah pero no estás de acuerdo en lo que es en lo que te presentes en lo que haces en su programa entonces tú actúas de una manera distinta así es exactamente esto mismo y por supuesto recordemos recordemos fíjate eh ¿quién le dé todas las ganas? porque por ejemplo lo negro en lo físico no existe el demonio está en un lugar oscuro en un lugar oculto ajá en física por ejemplo lo que se estudia es la luz no la oscuridad ¿no? ¿estás de acuerdo? sí eh el negro por ejemplo pues no es un color es la ausencia de aquellos colores ajá y esto lo platico porque en efecto sin la interpretación que la iglesia le ha dado a la a la a la identidad del demonio es que no existiera aunque no puede solo desaparecer claro imagínate imagínate tú imagínate tú o sea el hecho de que tampoco tú hayas tenido presencia de un milagro el hecho de que tú no hayas tenido presencia de un espanto o de un fantasma que no conozcas a nadie que haya estado en la brujería no quiere decir no existe simplemente tú no has sido elegido para conocerlo o sea tu mente tu capacidad no requiere de ese tipo de manifestaciones ¿me explico? sí entonces uno lo hace desaparecer imagínate tú que es como cuando uno va en una investigación paranormal y llevas cámaras micrófonos y llevas mucha gente esa realidad lo que ocurre ahí ocurrirá exclusivamente para los asistentes las cámaras los audios simplemente servirán para mostrarles a un tercero lo que tú supones que existe sí ¿no? y que es probable que tomes esa o es probable que no pero el hecho de que no la hayas tomado tampoco sigue queriendo decir que no existe imagínate que tú tomas o sea tú tal vez expiestas la noticia solo y te dices cuenta cuántos accidentes hubo ¿no? y si tú sales en la mañana agarras tu troca agarras tu camioneta con tu cama y te voy a grabar un accidente y y no porque no haya ocurrido no quiere decir que no existe sí o sea es decir cuántos que han tomado la cámara han salido y han regresado y grabaron un accidente en el momento justo cuántos son pocos eso es por tuito pero si no lo grabaron eso no quiere decir que no existe es por ejemplo ¿tú crees? ¿tú has visto un milito de dólares juntos? no nunca ¿y por eso no existe? no pues sí 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 existe claro es que el hijo te ha tocado por diferentes situaciones desde los últimos no sé quién lo tendría ¿verdad? pero así es la manera de explicar que el hecho de que uno esté frente a este tipo de manifestaciones de la ofensa desaparece ok bueno de hecho como tú pones ese ejemplo de un millón de dólares bueno alguien se hará cargo y alguien lo disfrutará y en este caso por ejemplo esa persona que va a disfrutar ese millón de dólares vamos a suponer que que estaba predestinado a disfrutarlo ahora lo que quiero saber es tú estabas o ahora te has dado cuenta que tú estuviste marcado por alguna circunstancia que hiciste dentro de tu vida o dentro de tu niñez o dentro de no sé algún aspecto espiritual estuviste marcado para tú llegar al lugar en el que estás o sea quiero decir para alguien ser brujo o alguien tener estos estos aspectos o estos este favores tiene que estar marcado o sea no puede ser cualquier persona no puede ser cualquier persona cuánta gente se la pasa en la vida este estudiando en el conservatorio y tú nunca puedes terminar de comprender la forma de un piano ¿no? es decir el hecho de que tú desees tanto algo no te facilita su adquisición o su alcance si en mi experiencia si existe la predisposición espiritual es decir si existe es como la predisposición a alguna enfermedad ¿se me explico? es decir a lo mejor tú no vas a desarrollar la diabetes pero estás predispuesto genéticamente existen esa información en tus células en tu organismo ¿no? ¿se me explico? claro entonces este si tú tienes la alimentación bien y bla 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 nunca desarrollará ¿verdad? pero tú sí y tú quisieras y la desarrollas hay gente que no tiene esa información genética y por lo tanto aunque comiera tanta azúcar o glucosa pues nunca le va a dar ¿verdad? el hombre si existe la predisposición espiritual ¿quién lo determina? creo que ese era el momento de la gestación y sí por supuesto que es determinado por Dios no sea que obedezca pero sí se obedece a él este fue en caso vamos a verlo bien 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 en este caso que tú fuiste el satanismo y no te volviste sacerdote ¿habrá sido del lado de Dios? o sea a pesar de que no estabas de lado es que tenemos que mira ahorita la historia no está contada totalmente porque mi historia no ha terminado claro claro sigue no sabemos no sabemos qué pasaría no sabemos qué va a pasar no sabemos por qué se me obligó a cursar por esto recuerdo que un maestro me confrontaba que alguien que criticaba mucho las decisiones de Dios le pregunta y yo se le revelé y le dice ¿por qué tú no me tomas mi lugar? pues son los instantes aquel señor obviamente salta en él y todo dijo que sí que bla 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 entonces ven que van a asaltar a un señor y él con su poder que Dios le haya dado detiene al asaltante él observa que van a atropellar a un señor y él evita el accidente y después él observa que una mujer porque va mucho a su hija y él interviene al final de esa rata donde Dios le pregunta que cómo es su experiencia y dijo eso es muy fácil yo creo que tengo una buena calificación y Dios dice no se te das cuenta cuánta maldad has hecho porque aquel hombre el que evitase que asaltaran iba a dar dinero para comprar a dos niños aquel aquel carro que evitase que atropellara a ese hombre porque iba a matar a sus hijos no podemos juzgar las acciones de Dios ni las podemos interpretar a nuestro sistema de cosas porque no lo entendemos es muy difícil entrar en ese análisis y digo ¿por qué hago esta conversación? porque digo bueno yo no sé por qué se me cursó ahorita en un aspecto importante tú sabías por ejemplo que bueno tu casa tiene muchas antigüedades de muchos muchos lugares y en una de esas tenemos una víctima en que llora sangre ok y y dentro de todo el análisis de este multidisciplinario o sea se ha analizado de muchos en muchos lados y con gente muchos especialistas hay por ejemplo un médico este me dijo pues si es sangre es de mujeres es esto bla 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 y él sigue sin tener que se sangre dijo si es sangre pero no sé cómo llegó ahí existe un mecanismo dentro de la figura que probablemente haga brotar la sangre porque la vida ya ha sido grabada en el momento en que llora por muchas por muchas televisivas entonces debe existir un mecanismo entonces ya se transforma la brisa además es un plástico es impermeable es totalmente no tiene poros no hay forma de reproducir el fenómeno pero a veces la información que uno posee es lo que nos abre la mente a más posibilidades o nos la cierra a esas posibilidades si me explico pero por eso dejan de existir las cosas y pero mira entonces ¿por qué nos encontramos esa virgen? no lo sé ¿qué debo hacer con ella? no lo sé lo que a mí se me ocurrió fue decir bueno pues la gente que quiera conocerla o sea o sea tampoco los llevo a un lugar ni los invito a que vayan y ah pues ve a la capilla que está al lado nada que vean si tú quieres la virgen yo te la llevo a tu casa si vas a Chicago a Nueva York Salvador Venezuela cualquier país se va la virgen yo te la llevo o sea yo te la mando ¿qué me explico? porque en esos niveles de cosas aquí la gente me critica desde que como Josué habla de la virgen y él es del diablo no es que la gente no se le lo sabe que yo le tengo temor a Dios solamente que yo hago estas cosas como aquel rato ¿me entiendes? cuando ve al gato dormido actúa pero sabiendo que en donde me vea el rato me va a dar en la mano ¿me entiendes? claro entonces este eso es así pero sin embargo la imagen de la virgen nos ayuda a hacer muchos milagros a muchos o sea gente que ve gente que muchas cosas y que no lo publico no lo meto a los medios nada porque digo bueno hasta que yo entienda qué debo hacer con la virgen o sea que ahorita siga de peregrina quien la siga queriendo estos milagros son para que les lo piden además y lo dice Dios vive y se te concederá que no piden me voy a hacer desventa es como el dicho ¿no? que que este que hay que pedirle a Dios ¿no? se me fue esa idea pero el dicho muy común en pues en nuestra sociedad habla sobre esto sobre este ok pidele a Dios y Dios te va a proveer ¿no? o sea te va a proveer a quien no habla Dios no lo oye claro si tú no le pides a Dios ahora ahora José regresando un poquito en tu estadía en Estados Unidos me dices que estuviste en California y que conociste algunos políticos o gente de poder ahorita que estabas comentando acerca de de estos este lugares en los cuales hiciste la diferencia que si en Tepito o que si en lugares de de más caché este yo sé que que allá en California se encuentra el centro ritual de la elite que se llama el Bohemian Group en el cual se encuentra el gran búho que antes era representado como un toro el cual llamaban Molok yo sé que tú sabes quien es Molok al cual le ofrendan a niños y este tú conociste ese lugar tú dices que tú fuiste una de las personas que que iban hacia ti personas de mucho poder conociste ese lugar mira en estos te voy a platicar como es para que imaginemos como encuentros uno llega a su lugar siempre con invitación de alguien o sea uno no se puede o no sabe dónde se da en qué residencia de quién es el lugar o el rancho de quién es el lugar o tú entonces alguien te invita y es quien es como responsable de ti durante la ceremonia quien sabe que tú no vas a decir nada que aguantas que te has ganado no sé todo eso yo llamaba mucho la atención porque me veía muy joven y los grupos en los que generalmente toda la gran mayoría era gente que me doblaba la edad esa era por lo cual yo llamaba tanto la atención entre estas gentes y pues mi desenvolvimiento y mis cosas y me tuve muchas muchas cosas que están estuve en lugares y no piqué lugares que tal vez quise porque son muy elitistas es decir tú o sea es como querer entrar un grupo o nazi o sea ¿sí me entiendes? sí o sea aunque tengas buenísimos amigos y tengas toda la gana del mundo pues no puedes porque no estás cumpliendo con la raza que es lo principal lo primerito y así ese grupo es y así hay muchísimos otros grupos sí ¿sí me explico? sí entonces este pues alguien te lleva estás en la cena y no es que te pareció hay pláticas hay muchas pláticas como yo no pertenecí o sea directamente a partir de ahí como yo yo tenía ceremonias dentro de la sesión se me invitaba a presidir ciertas ceremonias así era como yo participaba y este cuando yo empecé a tener ya grandes problemas emocionales y mi fractura espiritual se dan yo no tenía el respaldo por así decirlo de este tipo de agrupaciones ¿por qué? porque si tú si tú estás en una secta es como imaginemos en iglesia mormona o sea tú dejas de ir y a los ocho días te caen los los élderes claro ¿no? los brothers que hermano ¿por qué no fuiste? ¿cuál es el problema? ¿no? porque no he comido ¿verdad? y ellos te proveen no te permiten que abandones el grupo ya ya no te digan pues no no vale la pena jalar a esta gente porque pues ni va a proveer nada al grupo déjalo que se vea así sucede dentro del grupo tú empiezas a jaltar y todo eso y te van a decir ¿qué onda? además de que te empiezas a estructurar de una manera tal en donde tu negocio tu casa quien te la vendió quien te vende el carro quien te está dando trabajo es del grupo ¿sí me explico? sí por eso te empieza a ser difícil te empieza a ser difícil salir claro realmente tienes que abandonar todo para poder salir si no, no claro porque hay gente que se quiere ir no es como te vas a robar una joyería y los agarran y dicen bueno ya lo vas a dejar ir pero te quieres llevar lo que te robaste ¿me entiendes? claro no, te vas solo como veniste o lo que no es tuyo así por eso mucha gente se aguanta se aguanta se aguanta en otras que no es porque no te vas a salir o sea ¿a qué grupo ni siquiera ninguna empresa le gusta tener una fuerza? ¿cuánto se invierte en la selección de personal para saber que alguien esté en un trabajo por convicción y no por circunstancias? para eso si me explico él está porque se identifica con los valores con las normas con el dogma de la religión o sea él la va a defender él para responsarse en promoverla en restaurarla en preservarla y va a decir no él nada más viene a ver que le saca aquí a ver cómo se conecte por acá entonces no sirve porque él nada más está por conveniencia no está convencido sino nada más bien por conveniencia ¿se explicó? entonces la gente que no se sale es porque no quiere salir y no quiere perder esos privilegios lo mismo que yo creo que ocurre igual en el Naco no es tanto que no te pueda salir o sea quien madre se está deteniendo es que si te quiere salir pero quieres seguir teniendo dinero o sea pues no nadie te va a dejar que hagas eso ¿me entiendes? aquí o le pones o le pones ¿no? si no aquí es igual en los grupos o aporta porque además el grupo se aporta si empiezas a ganar ciertos niveles ciertos cargos si empiezas a aportar es decir una gran diferencia importante por ejemplo con la religión católica o por ejemplo con la política si tú eres diputado local federal pues esto te vas a ganar apenas los grupos sectarios en el que tú tengas grandes puestos pues tú puedes aportar más dinero ¿qué te explico? sí, sí, claro no, sí te entiendo ahora lo que yo quiero entender es si fuiste invitado entonces al Bohemian Group no, no 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 porque no cumplía el principio de sangre ok es decir es como te decía te pones el ejemplo de los nazis o sea ¿cómo quiero yo ser un skinhead con cabeza rapada si ni si ni si ni alemán soy bueno déjame alemán ni de Europa ¿no? ni de España así de simple pero no se puede cumplir así de simple no se cumple el principio entonces por más que tengas con él no bueno cosa que no ocurre por ejemplo en la religión hay por ejemplo imagínate la religión yuruba en la religión cuando te quieres hacer IFA no todos pueden ser IFA tú puedes tener el dinero para pagarte una ceremonia de hacer IFA claro pero si tu signo dice tú no haces tú no eres IFA o sea tú no vas a ser babalado pero pues te consigues a otros padrinos ¿verdad? a otros babalados y dicen no yo te hago babalado con este otro signo te hago acá porque la paz es corrupta en estos grupos sectarios no ocurre así porque lo que se mueve ahí no es dinero sino valores ok son muy elitistas entonces son muy elitistas por supuesto totalmente o sea sí por eso hay muchos muchos lados donde yo pude querer ir y no podía entrar muchos lados en donde iba no en grupos en México en Tijuana en Descartes en Rosario en Rosario en suerte acá para Yuma en Arizona en Nuevo México Albuquerque no pues generalmente son aquí porque son las zonas más útiles del mundo del oculto al medio izquierdo del oculto del nivel de suelo ¿me explico? este y en cavernas y hay estados en donde no existen estas ¿sí? por lo que hay ahí son solamente tapillas o tapas es decir puntos de anclaje de una de lo que es la iglesia en sí en México por ejemplo lugar más sagrado o no más sagrado no lo voy a decir sino lugar de mayor importancia en donde reside el mismito es en el santuario del señor de 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 chalma ajá el señor de chalma es una vocación del demonio ahí se le va y ahí y ahí su cueva y se le va a hacer obra y todo es una de las en México aunque hay varias hay en poco hay en en y en América y en muchos lados es decir esto estamos hablando aquí desde el punto de vista de los grupos sectarios o sea de los grupos sectarios como agrupaciones sociales imagínate un partido político con estructuras que siguen algo y hay grupos atránicos por ejemplo al que perteneció Walt Disney que fue el águila blanca no los del águila blanca que perteneció Walt Disney y Hannah Barbera y todos esos caricaturistas productores o sea la gran mayoría era gente del medio hollywoodense o de producción cinematográfica y así igual hay grupos sectarios que son exclusivos de por ejemplo los de Sony Music ¿no? y ahí la gente se muere para que regrese a la a la ruleta ok ¿sí me explicó? todos tienen la ley le dicen al señor te voy a ofrecer el número a ver el número uno señor y el número uno va para ti y se sortean a ver quién es el número uno y no pues te toca morir tal día tal hora y tal cosa así que tú tienes que hasta la hora ya está todo le hagas te puedes drogar te puedes asonear te puedes aventarte y si no cumple pues te vas a sientar y todos cumplen un objetivo por ejemplo para mi punto de vista de Sony Music Entertainment y todas esas pues buscan pues el poderillo y tener fortaleza y todo eso el otro grupo sectario en México importante pues es el CENTE el Sindicato de Cienes de Trabajadores de la Educación que lideraba el CENTE el Gordillo si a ver me estás diciendo que el CENTE es un movimiento sectario por supuesto por supuesto que si y que sus altos líderes están metidísimos en el Congerillo yo he participado en ceremonias de algunos de ellos y que generalmente igual también aquí hay muchos elitistas la gente que se va a hacer ceremonias a otros estados otros países pensando que así iba a ser más bueno en algunos casos así es hay ceremonias que solamente se pueden dar en un lugar de origen natural Haití este Nigeria una cosa así ¿no? pero la brujería mexicana sí no pero mira por ejemplo ven a un brujo mexicano lo consideran así un brujo de mercado un brujo de pueblo un curandero un chazancillo así la gente lo ve pero ven que te gusta un babalado y dicen no pues que es cubano que es la la o sea si me explico es solamente pero obviamente los dos los dos saben muchísimo y los dos la saben mover uno con sus cosas pero con sus cosas fíjate que estoy promoviendo apenas una invitación para creo que por el mes de noviembre o de octubre una visita a un panteón abandonado está la iglesia abandonada por tanto espanto que la gente no puede tomar misa porque los muertos andaban ahí pero aparte para que la gente pueda ver a las brujas volar porque ese lugar es un un eje de tránsito natural altísimo se pone desde la época prehispánica en donde ese es un punto de traslado de la ciudad de México a Morelos porque es la parte en donde los cerros están abajo o sea no obedece a ejes magnéticos no obedece a paralelos místicos no obedece simplemente como como el pasto de Cortés ¿no? que no es que le gustó a Cortés sino que como es la montaña más bajita ahí pues nos va a tomar menos tiempo cruzarla ¿no? a eso obedece pero es lo que yo quiero o sea que la gente vea y se dé cuenta de que es un maestro que permanece en oculto que no pertenecen a sectas que no pertenecen a los que que muy poco entienden de lo que es ver un líder y que les mueve y que les diga vamos a entrar de un ejemplo junto al otro ellos solamente son herederos de un conocimiento de una tradición oral y que muchos como no tienen descendencia se pierden por eso muchos de mis recursos los aplico a esto a estar viajando conociendo ese tipo de gente que me platique y que me deje conocer lo que hace su tipo de brujería ¿no? claro y yo tengo dinero pues de de bueno hay un negocio pero pues vendo libros ¿verdad? hay gente que me hace flores porque le hago también favores entonces si me explico es por eso nuestro objetivo nuestro objetivo principal es eso por otro vamos a tener ya un canal de televisión exclusivo exclusivo sobre temas de este tipo ¿no? o sea de temas tan normales temas científicos ¿no? o sea de muchos de muchos la gente se enriquece por esto ¿no? o sea va a ser muy muy interesante y te digo en mucha de la forma en cómo financiamos estos proyectos es por la aportación que hacen los miembros de Casa Grimorio o sea hay gente que estaba en Casa Grimorio que en un momento ingresó a Casa Grimorio porque pues así así en ese momento estaba la convocatoria ¿no? de cualquier maestro pero que se les va sacando porque ellos buscan llevarse no aportar y me explico por eso lo saco porque son son gente son gente pues mediocre gente son chicaneros son esos brujos chicaneros un brujo chicanero es aquel que sí sabe o sea sí sabe hacer sus brujerías pero es como aquel mecánico chafa que te arregla para que esté bien cinco días tu carro y lo tengas que llevar otra vez ¿me entiendes? así les llamo yo entonces le digo yo este entonces esos brujos lo único que quieren es fama lo único que quieren es salir en los medios en entrevistas y obviamente eso lo probó de Casa Grimorio no o sea Casa Grimorio es tener los foros que yo tengo los mismos que tiene cualquier otro miembro pero esta gente no aporta nada los miembros actuales o sea los que siempre han sido las cabezas en Casa Grimorio como la lideresa de la Santa Muerte en México como la Bruja Mariela como el Maestro Edemar como la hermana Martiana como la Madre Marina como el Padre Pedro como tantos aportan y soportan el proyecto para hablar al proyecto claro bueno mi querido José lo que quería era nada más hacer una aclaración acerca de lo que dijiste del CENTE porque si hay un libro del escritor José Gil Olmos que se llama Los Brujos del Poder y en el cual ahí viene la investigación de José Gil que realizó de que el Vester Gordillo tuvo que viajar hacia África para que le hicieran un fuerte ritual que tenía que ver con un león y sangre de león y que se tuviera que poner su piel para que no la molestaran y pudiera seguir en el sindicato pero aquí yo no entiendo lo que tú nos quieres decir es que todo el movimiento del CENTE o todo el sindicato sea una secta o sea yo creo que porque sea la dirigente una bueno que haya utilizado la brujería para poder realizar ese trabajo de poder y poder tener ese trabajo por mucho tiempo que ya vimos que terminó mal y quizás tampoco esté tan mal a lo mejor tiene su su celda VIP o la aleja lo dejan salir los fines de semana o así pero quiero decir yo creo que no todas las personas del CENTE o todos los maestros pues ni siquiera están enterados de esto bueno pero no te asustes porque el hecho de ser una onda sectaria tampoco la hace mala el movimiento de los Boy Scouts el movimiento de los Boy Scouts no es un grupo sectario es un grupo sectario pero persigue unos fines distintos que la manda en cómo se proyecta esta idea nos pone en un estatus totalmente distinto ¿me explico? es como por ejemplo cuando yo traté de promover lo de la Virgen decían tú claro estoy en el diablo y la gente dice no ni más es porque es el diablo lo mueve con su es el diablo yo le estaba haciendo más daño a la imagen ¿me entiendes? sí es lo mismo aquí dicen son los Boy Scouts mira ellos hacen esto promueven convivencia al igual que quien creó la Cruz Roja pero pertenecen a grupos sectarios es decir ¿qué es un grupo sectario? un grupo sectario es un conjunto de personas que persiguen un mismo fin y sus esfuerzos están encaminados a conseguir ese fin sí bajo la directriz de un crepúsculo de poder que puede ser un solo líder dos, tres, cuatro cinco líderes y la gente pues tiene qué sabe como cincuenta decisiones ¿no? de cincuenta y tres a su vez de las más y cada uno de ellos le jala al presupuesto sus casos y sí y sí o sea por eso sí yo te digo el grupo ah o sea pero aquí voy con sí sí saben que por ejemplo en las oficinas de gobierno todas las direcciones hasta las jefaturas deben tener la imagen ¿qué tienen? todas las oficinas de gobierno las que ha sido ¿qué tienen? que a ninguna les falta la bandera sí claro el símbolo el águila el escudo el símbolo patrio los nábaros patrios y el presidente sí eso es la imposición de la imagen del liderazgo en el centro por ejemplo pues todos está el indesindicado y todos tienen esto porque aunque voy con esta explicación aunque tú digas bueno el líder es brujo bueno permea es decir empapa en toda su estructura en su evolución en todos en toda su administración es un principio ideológico si tantos políticos que se han conocido como Fidel Herrera ¿no? este brujo macumbero de Veracruz ¿no? sí y que la guayadera se puso de moda porque la usaba él aunque es un traje típico ah bueno pero los tres botoncitos de tal manera en el lado izquierdo era porque Fidel dijo que era de la suerte ¿no? así aquí lo estoy diciendo de una manera muy simple pero así todo aquello se va bajando a las bases o sea todo el a todo el movimiento y entonces la gente empieza a pensar es como el grupo petrolero o el grupo de la de los impuestos del centro o sea no son grupos sectarios en el sentido de que no no tienen una un punto dogmático así arraicado pero si el líder les dice ese es el que nos está fregando o sea esa manipulación los vuelve los convierte y los mete dentro de ese círculo sectario ¿sí me explico? pero así decirlo no de culto no de culto pero en el centro sí yo he participado en ceremonias que se le han hecho a líderes del sindicato nacional de la educación de la educación en varios estados de la república pues no eso siente fíjate he participado en esa ceremonia porque dicen este es el vuelo y queremos que esta persona se haga perdón se te escucha se te escucha muy bajito perdón te decía esa es una ceremonia distinta porque o sea la gente o sea no porque alguien que diga ah él es de la policía y viene que yo le hago un trabajo que toda la policía es una secta satánica y anda haciendo cosas no aunque también hay no o sea no no obedece una ceremonia así a que yo cure a alguien que pertenece a un grupo político un partido no no sino que un grupo el sindicato paga una ceremonia para que un brujo para que un líder tal salga seleccionado salga con fuerza por eso si me explico por eso si lo digo la gente en conjunto dice él es el bueno entonces necesitamos que lo protejan necesitamos que él sea el fregón necesitamos que ahí lo volten a ver los líderes si me explico no es algo que él solo conviene sino es algo que en conjunto hacen por alguien y así y así sucede en todos puntos y como eso podemos encontrar que la brujería es una práctica fíjate yo no sé por qué en el INEGI este preguntan que eres católico o que religión este profesas profesas ¿no? digamos de preguntar usted cree en la brujería ¿verdad? hacer una encuesta y digo porque en otras universidades que han hecho el estatus de los mexicanos cree en la brujería o sea siete de cada diez personas que leas y le preguntan si saben si conocen la brujería siete dicen que sí creen ¿no? este y los otros tres dicen que no creen pero que no le entran claro ¿sí me entiendes? o sea entonces este es común este pensamiento en todas las personas es común todo de esta forma podemos que se comercializa tanto la brujería la brujería ¿no? que era un estado en donde existían pues brujos mexicanos y ahora yo creo que el noventa por ciento son santería ¿sí? ¿te das cuenta cómo se va transformando la identidad de un lugar en relación a la presión mercadológica? dicen no pues ahorita la gente está pidiendo más que 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 changó y cosas así pues vamos a vender de eso claro así veces no nosotros en nuestro principio en Casa Grimoglio decimos no nosotros tenemos que buscar la preservación y nosotros aunque tenemos una boutique una tienda que vende productos esotéricos legítimos este nuestro gran y nuestro gran valor lo da las publicaciones que hacemos nuevamente ya saldrá muy pronto nuevamente la revista Grimorio Maleficante, pues una revista que habla sobre las ciencias, sobre las artes oscuras, y hablamos de santería, paleros, porque tenemos acá en San Grimorio una de las bases de brujos mexicanos, hay adoradores del demonio, hay adoradores de la Santa Muerte, hay adoradores del Niño Fidencio, hay espiritistas, hay paleros, hay santeros, hay santeros católicos, hay astrologistas, catomantes, españoles, argentinos, venezolanos, hay mucha gente que escribe, porque lo que nosotros representamos es una estructura, una plataforma editorial en donde ellos puedan apuntar su conocimiento sobre esa rama, es decir, de acuerdo a las ideas de cada uno de los maestros, porque pues entre un brujo mexicano y otro brujo mexicano, igual dije en mil ideas, como será, entre un babalgao y otro. Claro. Entonces, bueno, eso, ya cuando esté lista, y solo para que te permitas, invitar a todo tu auditorio a que le acoge y participe, colabore en la revista. Y te digo, hay muchos planes, que también las actividades nos han absorbido mucho, pero que están en el camino, que están en este momento incubando. O sea, se van a dar las cosas buenas. Y además, siempre hay principio de participar en cualquier programa, es decir, a las personas que no existen problemas de solución. Lo que ocurre es que a veces las soluciones no nos gustan, o las posibilidades que existen no son tan prósperas. Pero es mejor un tal vez, una posibilidad aún no rotundo, y Dios siempre provee. Dios siempre provee, ¿no? Entonces, este, ese sería, va a ser mi participación hasta este momento. ¿Cómo ves? Debo retirarme. Pero me gustaría continuar y continuar y continuar y continuar sobre estas cuestiones. Yo platicaba sobre tantos temas que hay sobre... Sí, vamos a platicar sobre los grupos sectarios que existen en México. ¿Cómo se financian? Tú sabías que hay iglesias evangelistas, que son quienes financian a sectarios satánicos en Estados Unidos y también en México. Que iglesias satánicas tienen, a su vez, iglesias evangelistas, que es de cómo tienen recursos. Tú sabías cómo recultan, cómo se hacen llegar. Tú sabes qué pasa con la gente que se pierde, a dónde van con las muertas de Juárez. ¿Tiene algo que ver los grupos sectarios en esto? ¿Qué te explico? Todo eso tiene mucho que ver con el demonio. Entonces, unos temas interesantísimos que abordar. Así es, que me imagino que tú ya estás poniendo la pauta y esperemos poderte tener en un programa y poder tener una continuación de esta entrevista. No, por supuesto. Te digo que sí, o sea, hay que platicar sobre tantísimos temas. Yo sí me siento muy agradecido de tener la oportunidad de dirigirme a todo tu auditorio, de tener, pues, el chance de poder compartir mis experiencias propias. Y, bueno, tal vez para la próxima vez podemos estar a irle dando respuesta a las preguntas del auditorio. Claro. Desde cuando soy Józco Velázquez, si me encuentran en las redes sociales como Casa Grimorio, recuerden que el logo del pingo es Casa Grimorio. O Józco Velázquez, del terrero, que es mi perfil personal. Ok, me parece perfecto. De hecho, pues, sí se cargaron muchas preguntas en el aire y esperemos tenerte pronto otra vez aquí en el programa para poder seguir con esta plática interesante y que tú seas, de cierta manera, el maestro que ilumine acerca de estos temas aquí en La Verdad Oculta Radio TV. No, por supuesto, pues, la invitación a que todos aporten sus dudas, sus opiniones, sus conjeturas en el porqué de las cosas. Soy Józco Velázquez y los espero aquí en La Verdad Oculta en una próxima emisión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Józco Velázquez, y gracias a todos. Bendiciones y nos vemos a la próxima. Si te gustó nuestro trabajo, ayúdanos a crecer dando un me gusta, un comentario y compartiendo este video. Agregarnos en tus redes sociales, como La Verdad Oculta Radio TV. Te recomendamos visites las de más interesantes entrevistas en este canal. Gracias. Sin embargo, la caída de Cieliza puede abarcar incluso todo el planeta. Los volcanes son válvulas de escape de esa energía. Lo que creo es que hay una gran esperanza para el mundo. La Verdad Oculta Radio TV Creando nueva conciencia Para la nueva humanidad